Buena música, buena música, el maravilloso, el maravilloso, el maravilloso, el maravilloso. Vamos, provoquenme, te quiero hacer en travesura. Venga, yo soy Frank Pecorino, el que va a hablar de él. Ay, de cómo se hace pa' pegarse de aquí detrás. Mientras esto aviso con mi letra, poco a poco siente como el gesto te penetra. Toma, 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 mira. Venga, yo soy Frank Pecorino, el que va a hablar de él. Ay, de cómo se hace pa' pegarse de aquí detrás. Mientras esto aviso con mi letra, poco a poco siente como el gesto te penetra. Toma, mira, mira. Toma, mira, mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!